La persecución política denunciada por opositores al gobierno del presidente Juan Carlos Varela parece haberse trasladado ahora hacia los medios de comunicación que denuncian y critican la gestión gubernamental. El llamado a todas las organizaciones civiles de trabajadores, estudiantiles, indígenas y campesinas se está haciendo eco de la campaña mediática que ha orquestado el gobierno en contra de los medios de comunicación que no les son afines a su política y por ende en las denuncias de persecución política. La campaña sistemática de intimidación y la amenaza a directivos, presentadores y periodistas de medios de comunicación de NEX, KW Continente y los diarios de Epasa por parte de medios aliados al gobierno que en otrora exigían respeto y un alto a supuestos abusos contra la libertad de expresión, no tiene precedente alguno y menos la complicidad con que hoy coordinan y sincronizan estas campañas. Precisamente en estos medios, cuyos directivos y periodistas son sujetos de amenazas, son los únicos en los que dirigentes de organizaciones como el Suntrax, Frenadeso, políticos de oposición, dirigentes indígenas, gremios magisteriales, trabajadores del canal y muchos otros tienen tribuna para presentar sus denuncias y hacer valer sus derechos ante la ciudadanía. Hoy, sobre texto de investigaciones por parte del Ministerio Público, fuertemente cuestionables, pretenden cercenar la libertad de expresión que Panamá ratificó a través de la declaración de Chapultepec y por ende de la reunión este año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebró en nuestro país. Se supone que Panamá vive una total democracia, donde hace 25 años se eliminó una dictadura militar que no respetó ni leyes ni constitución política. Sin embargo, con esta furia desatada contra exfuncionarios y especialmente contra directivos de medios de comunicación, nos trae como recuerdo esa indeseable dictadura que nadie quiere que vuelva por lo funesta que fue, ni siquiera que venga disfrazada de civil.